Hola, buenas tardes. Bueno, sí quisiera ser como muy puntual en esa parte, ¿no? Que el NOC de CUDI realmente trabaja de una manera pues muy severa, porque aparte de ser un NOC, también somos como un grupo de ingeniería. Entonces, por eso la presentación que va a continuar, pues habla un poco más sobre lo que es la parte de ingeniería, ¿no? En donde buscamos una opción para poder lograr mejoras en nuestra red de educación e investigación en México. Bueno, primero me gustaría hablarles sobre lo que es CUDI, es la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Es una asociación civil sin fines de lucro, como a lo mejor aquí en Colombia es Renata, en España Red Iris y, bueno, diferentes enrens que hay de manera internacional. Tenemos una misión que es justamente pues promover lo que es el trabajo de manera colaborativa y, pues bueno, siempre buscando como la sinergia, ¿no?, entre todos los integrantes. Nosotros tenemos miembros que conforman parte de la red y, bueno, con ellos se trabaja en conjunto, con todas las universidades. Y la visión que nosotros tenemos es justamente aprovechar esta parte de la investigación que se hace en cada una de las instituciones para poder, pues como lo mencionaba en un principio, tener una colaboración en conjunto y, pues buscando siempre las mejoras, ¿no?, con las tecnologías de la información. Bien, la red de CUDI es una red que se conforma por infraestructura de varios ISPs y entre las mejoras que se están buscando es que el gobierno está dando un apoyo o dio un apoyo al país creando una red que es la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha, que es la Red NIVA y, bueno, para todos los que son los miembros de CUDI, para la parte de educación, se les dio lo que es la parte proporcional, por así decirlo, para poder hacer uso de esa infraestructura y poder tener beneficios. Entonces, ahí está un poco sobre lo que es el backbone que se está manejando de la Red NIVA y, pues, esta Red NIVA es propia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con infraestructura o haciendo uso de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Y, bien, esta red está ubicada en 40 ciudades de México. ¿Qué es lo que utiliza la Red NIVA? Bueno, la Red NIVA propuso un esquema de MPLS para poder entregar los servicios en donde una de las BRFs de varias que maneja es justamente para entregar el servicio de la Red NIE, como ellos lo llaman, para la parte de educación, para conectar a los miembros de CUDI hacia justamente la red de CUDI. Pero, ¿qué pasó ahí? Que por un tema contractual, ellos no podían hacer, pues, vaya, poder pasar protocolos que nosotros como la Red de Educación e Investigación ocupamos, ¿no? Como lo que es IPv6 o Multicast o poder hacer uso de algunos servicios, ¿no? Aquí se mencionan algunos, que es justamente lo que nosotros estamos ahorita desarrollando en la Red de Educación e Investigación en México, como lo es la parte de Federación de Identidades, la conexión hacia los, bueno, el UXP que ya tenemos también ahí en México y justamente también la parte de CLO y algunos contenidos que tenemos también. Bien, a ello surge lo que es un proyecto que se llama Fondo de Conectividad Universitaria sobre lo que es la Red NIVA. Bien, para ello, entonces, ¿qué hizo CUDI o qué solución buscó? Justamente con esa parte de las últimas millas que ya tenían las instituciones de CUDI, que habían sido beneficiadas a través de algún proveedor, de algún tercero, pues, entonces, lo que CUDI buscó fue comprar irus, tener esa fibra oscura, para nosotros poderla iluminar. Sin embargo, aún así seguimos haciendo, pues, uso del transporte de la Red NIVA para poder alcanzarnos entre todo lo que es el país. Sin embargo, se buscó justamente que dentro de estos hoteles nosotros pudiéramos colocar equipos propios de CUDI para poder hacer un PIR a nivel de capa 2 con estos equipos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entonces poderlo subir a nivel de capa 3 con las instituciones y entonces de esa manera poder pasar todos los servicios y hacer uso de los protocolos que se necesitan para la red. Gracias. Ok, bien. Fue buscar como una expectativa de, al momento en que nosotros ya tuviéramos esa conexión de las universidades, en lo que son como POPs, por así llamarlo, cada una de las universidades, entonces, ahora sí poder distribuir hacia los demás sitios que también son beneficiados de CUDI, que son miembros, poderlos conectar, ¿no? Una vez que ya salió esa cross-conexión que se hace dentro de CFE, le llama hoteles a sus sites CFE, por eso es que aparece mucho la palabra hotel. Pues entonces ya las universidades nos sirvan como un punto para poder propagar todo lo que es los servicios de CUDI. Pero para esto, entonces, nosotros no podíamos hacer uso de la infraestructura de CFE en cuestión de sus torres que ya tienen, ¿no?, de electricidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros lo que tuvimos que hacer, pues fue justamente buscar estas últimas millas como les mencionaba con los CIRUS. Entonces, para estos recursos se lograron, este fondo, a través de unos recursos que se lograron a través de la Cámara de Diputados y es justamente FCU, ¿no?, el Fondo de Conectividad Universitaria. Y bueno, lo que les mencionaba, esta parte de poder salir de los hoteles de CFE, llegar a alguna universidad y entonces sí poder hacer esa distribución, ¿no?, de lo que son los servicios. Entonces, bien, es lo que les mencionaba. Esta es la manera en cómo está trabajando la parte de la red NIVA, lo que les mencionaba de las BRFs, ¿no? Entonces, lo que se estaba buscando aquí es justamente poder hacer conexión de nuestros equipos de manera directa hacia esos equipos que ya tiene instalados lo que es la SCT dentro de los hoteles de CFE para poder hacer uso de la red de CUDI. Se buscaron entonces siete puntos de manera estratégica para poder formar el core de esta red de FCU y los tenemos entonces en México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Tuxla, Tapachula. Aquí cabe reconocer el apoyo que nos dan las universidades de cada uno de estos sitios para poder hacer justamente esta parte, ¿no? Y entonces ese sería un diagrama lógico de cómo quedaría esta parte de el core que tendríamos en donde vemos que se interconecta cada uno de nuestros equipos hacia el equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De esta manera, entonces nosotros podemos beneficiar a todas nuestras universidades miembros para que puedan hacer uso de la red de CUDI. Bien, justamente, ¿qué fue lo que se logró? Tuvimos muchísimas pláticas ahí con lo que es la parte de ingeniería de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver la mejor opción y justamente nosotros pues hicimos un link aggregation entre los equipos de ellos y los equipos de fondo de conectividad universitaria. Entonces, yo les traje aquí un ejemplo para que más o menos viéramos cómo es que logramos hacer esta mejora, ya que nos... pues estamos beneficiados, sí, en muchísimos puntos, pero... en 40 puntos, pero resulta que no podíamos pasar nada, ¿no? de nuestra red. Entonces, lo logramos, pues justamente haciendo estas configuraciones. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo en donde tenemos dos VLANs, que es la VLAN 111 y la VLAN 222, cada uno con sus IPs o sus direccionamientos. Y entonces, al hacer el link aggregation, ¿esto por qué se hizo así? Porque también nosotros nos tenemos que, pues, acoplar a lo que la parte de ingeniería de la Secretaría, pues, nos estaba ofreciendo, ¿no? No teníamos ningún puerto disponible en fibra por parte de sus equipos y entonces, pues, logramos obtener esto a través de crear esta agrupación, ¿no? de puertos físicos para lograr justamente un solo canal lógico. Y, bueno, ese es el escenario que nosotros teníamos. Ellos cuentan con un equipo Cisco 7600... Ahí está mal, es 7604. Y de parte de nuestros equipos de fondo de conectividad son equipos Brocade de la serie MLX-E8. Bien, entonces, lo que hicimos fue justamente presentarle la propuesta a la Secretaría de esto es lo que nosotros te planteamos, es lo que nosotros proponemos. Y, pues, justamente lo validaron y, pues, nos dieron respuesta de que sí, que estaba bien, que lo aceptaban. Y esta es la parte que ellos tuvieron que configurar, hacer el port channel en sus equipos, en donde, pues, obviamente se crea la interfaz lógica y después lo asociamos de manera troncal. Y justamente nos dieron los puertos de la Ethernet 0, del slot 0, del puerto 1 al 5. Y, bueno, se puso en modo activo. ¿Cuáles eran los resultados que esperábamos aquí, entonces, en el equipo de Cisco? Pues, tener justamente nuestro port channel, en donde estábamos, pues, asociando esas VLANs, la VLAN 111 y la VLAN 222, que tenemos aquí como ejemplo. Y, bien. Entonces, para cada uno de los puertos que se asignaron, que dijimos que había sido del 1 al 5, pues, se tiene justamente esa parte de la configuración. En nuestros equipos, Brocade, pues, de igual manera se buscó hacer. Entonces, ahí creamos lo que es un lag. Y, pues, sí, de igual manera asociamos los primeros 5 puertos, en donde pusimos como primario el puerto, el primer puerto, el puerto 1. Bien. Y, pues, justamente también asociamos las VLANs. Solo que, pues, es un poco diferente, ¿no? Cisco con Brocade, porque Brocade es un switch Kappa 3. Pero, bueno, ya en las interfaces lógicas, que son las interfaces V, asociamos también lo que es la parte del direccionamiento. Y, entonces, ¿cuál es el resultado que obtenemos? Pues, es justamente el lag que estábamos buscando. Y, bien, de esta manera nosotros lo pudimos hacer, ¿no? Entonces, esta parte sí fue como muy importante y fue como un reto para CUDI, porque eran muchos los sitios beneficiados, sin embargo, como les mencionaba, por tema contractual no se podía hacer nada con esa red de MPLS que ya estaba entregando la BRF, la secretaría. Entonces, ahí es en donde, pues, CUDI buscó mejoras para poder darle a sus miembros, CUDI, una solución, en donde estuvimos trabajando en conjunto con muchas universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara, que nos estuvo apoyando bastante y, pues, se obtuvieron estos resultados. Y, bueno, pues, entonces nosotros de esta manera, digamos que ya podemos obtener por parte de la secretaría o circuitos más bien en capa 2 y nosotros poderlos subir a capa 3 con cada una de las universidades. De esta manera podemos nosotros transportar todos los servicios que utilizamos, ¿no? Y eso sería todo. Es una experiencia que, la verdad, a mí me gusta como reconocerlo por parte del grupo de trabajo del NOV de CUDI, que estuvimos ahí justamente buscando esa solución para poder apoyar a las universidades, ya que las universidades también estaban buscando como alternativas y demás, estaban haciendo túneles para poder hacer este... buscar alguna solución, ¿no? Sin embargo, de esta manera se está dando, pues, esos servicios que como Red Nacional de Educación e Investigación damos a cada uno de nuestros miembros. Y eso sería todo, no sé, ahí está. Mi correo, si tienen alguna duda o para compartir experiencia. Muchísimas gracias. Un aplauso para Silvia. Aplausos. 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 Aplausos.